Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD, el canal menos visitado Of the Planet, como vosotros ya sabéis, y bueno señoras y señores, este es un vídeo para decir mi once titular en el derbi Real Madrid Atlético de Madrid que se va a disputar mañana señores y señores, el once que yo pondría del Real Madrid mañana, tenéis los comentarios para decir cuál sería vuestro once titular, el once que vosotros pondríais yo voy a decir el mío, seguro que mucha gente pues no estará de acuerdo con él, pero es mi opinión y bueno, no significa que mi once fuese a ganar el partido ni fuese algo de A, pero bueno, es lo que yo pondría mañana para el partido contra Atlético de Madrid que se disputa en Santiago Bernabéu así que nada, tengo una duda porque realmente ayer dijeron en el chiringuito, no sé si quererme o no, que Marcelo se ha lesionado y que es duda, muy duda para el partido contra Atlético de Madrid, así que lo pondremos ahí con duda, ¿no? de momento vamos a empezar con la táctica que va a ser una 4-3-3, señores y señores, eso es lo que avanzo en portería, nada más y nada menos que el señor Keylor Navas, que está haciendo un auténtico temporadón de lo poco salvable que hay en este equipo esta temporada, Keylor Navas sin duda, el único que tiene el puesto aseguradísimo en el lateral derecho yo pondría, señores y señores, a Carvajal, que hay que decir que Carvajal no es que esté dando un buen rendimiento estos últimos partidos, pero bueno, es más fiable que el señor Danilo de aquí a Lima, ¿no? porque he visto el rendimiento que está dando Danilo esta temporada, pues ahora mismo no está para ser titular ni de coña, ¿no? y de Arbeloa ya ni hablamos, ¿no? está pasado de rosca totalmente centrales, Varane, sin ningún tipo de dudas, es el central más fiable que tiene Real Madrid de calle y a su lado Sergio Ramos, Sergio Ramos que está haciendo una temporada bastante regular tirando a mala pero es que la gran realidad es que el otro central que puede ser es Pepe, que no sé si todavía está recuperado de la lesión diría que no, y Pepe que también está haciendo una temporada lamentable, pues ya miras tú o sea, pongo a Sergio Ramos porque no tenemos otro central de garantía si no pondría otro, que conste, ¿eh? por lo tanto tengo que poner a Sergio Ramos al lado de Varane lateral izquierdo bueno, repito que dicen que Marcelo es duda para el partido que se ha lesionado y que puede ser que lo más seguro que no juegue no sé si será cierto o no, hay que confirmarlo, pero jugase o no jugase estuviese sano o no estuviese sano mañana pongo a Nacho de titular en el lateral izquierdo cuidado, ¿eh? que esta es la sorpresa de las muchas que pueda haber en este once que estoy haciendo de mi once titular para mañana el del derbi contra el Atlético de Madrid Nacho, porque es defensivamente tampoco que sea ninguna maravilla, ni en ataque, mucho menos, ¿no? es un jugador que intenta cumplir que realmente, pues es que tampoco tenemos otro lateral izquierdo en condiciones, ¿no? gracias a la gran gestión deportiva del Real Madrid, ¿no? por lo tanto no queda más remedio que poner al señor Nacho porque si no, pues evidentemente también podría otro, ¿no? a un lateral de garantías el año pasado teníamos al contrao, pero lo cedieron es lo que hay así que esta es la defensa Keylor Navas en portería y defensa Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho pasamos al centro del campo pieza clave para mí, sin ningún tipo de dudas partidazo que hizo en la ida contra el Atlético de Madrid Casemiro pivote defensivo de verdad, o sea sin broma ninguna Casemiro es el que tiene que ser titular mañana recordad vuelvo a repetir, en la ida hizo el mejor partido de la temporada no sé si robó 20 balones o no sé cuánto robó una auténtica brutalidad, está en todas partes mete intensidad, que eso es importantísimo que meta intensidad a un jugador sobre todo en el centro del campo que es lo que nos falta en el centro del campo actual del Real Madrid, ¿no? que no hay intensidad ninguna Casemiro la pone o sea que titularísimo al lado de Casemiro pondremos a Luka Modric que es indiscutible para el Real Madrid o sea, el motor del fútbol del Real Madrid si Modric no funciona el Real Madrid está averiado totalmente y a la izquierda atención señores y señores otra novedad para mí que va a causar sorpresa pues depende siempre de la lesión de Marcelo si Marcelo está al 100% o sea si Marcelo puede jugar pongo a Marcelo al lado de Casemiro a la izquierda de Casemiro como tercer pivote en una posición similar por no decir idéntica a lo que hacía Di María en el año de la décima así es señoras y señores es un jugador que bueno como lateral pues hay que decir que es una máquina ofensivamente pero defensivamente deja muchísimas lagunas y siempre le tienen que hacer la cobertura en los centrales incluso a veces algún centrocampista que no es que los centrocampistas del Madrid curren mucho, ¿no? pero bueno yo lo pondría ahí ¿eh? como cambiaron de posición a Di María en su día ¿eh? y funcionó pues yo pondría a Marcelo de tercer pivote con más libertad ¿eh? para no tener tanto que bajar ahí como un loco a la defensa y así por lo menos nos dejaría unos grandes agujeros ¿no? así que pondría ahí a Marcelo y si no puede jugar Marcelo Mateo Kovacic señores y señores Mateo Kovacic si no puede jugar Marcelo lo pondría como tercer pivote en el once titular del Real Madrid ya que pues me parece un tío que lucha y aparte de que lucha pues yo creo que si está enchufando el partido da muy buenas prestaciones a este Real Madrid ¿eh? que necesita agente currante que se mate por el equipo y además que juegue bien ¿no? pasamos a la delantera cuidado banda izquierda titular indiscutible a día de hoy no hay ningún tipo de dudas a pesar de su rendimiento de esta temporada que no está siendo nada bueno Cristiano Ronaldo yo creo que es indiscutible a día de hoy y lo seguirá siendo hasta el día que se vaya lamentablemente bueno no sabemos cuándo seguirá si seguirá la temporada que viene o no pero de momento es titular en este partido para mí Cristiano Ronaldo y esperemos que rinda señores y señores porque ya toca ya toca señores y señores banda derecha novedad total y absoluta y que la gente se va a sorprender Lucas Vázquez Lucas Vázquez para la banda derecha señores y señores ni James ni Isco ni Poyas en Vinagre luego jugarán James y Isco evidentemente y a lo mejor hacen un partidazo pero yo pondría a Lucas Vázquez evidentemente este once que estoy haciendo yo no lo va a hacer Zidane ni de coña o sea lo sé yo pero vamos de sobra porque he visto lo que está haciendo Zidane es imposible que haga este once pero esto es lo que yo haría Lucas Vázquez por la banda derecha un tipo que siempre que ha jugado siempre rendido un tipo trabajador que ayuda a la defensa y encima que tiene mucho desborde por la banda derecha tiene buen centro da muchas asistencias para los pocos minutos que ha jugado y yo lo pondría ahí en la banda derecha señores y señores y en punta vuelto de la recuperación de la lesión que tenía iba a decir Zinedine Zidane fíjate como está mi cabeza Karim Benzema que esta temporada está bordándolo a nivel de goles sin duda titular indiscutible ahora Benzema no tiene rival en la plantilla por lo tanto aparte que está dando un gran rendimiento esta temporada Benzema titularísimo y esperemos que al fin rinda contra el Atlético de Madrid que es su punto débil como quien dice porque contra el Atlético de Madrid jamás rinde Benzema así que esperamos que por fin haga un buen partido contra el Atlético el señor Benzema y este es el once que yo sacaría repito Zinedine Zidane no va a sacar este once ni en broma ni en sus pensamientos se lo habrá imaginado pero esto es lo que está en mi cabeza ahora mismo señores y señores no sé que tenéis vosotros en vuestras cabezas para eso están los comentarios para que digáis cuál es vuestro once titular para mañana qué once pondríais contra el Atlético qué pensáis que va a hacer el Real Madrid contra el Atlético cómo van a quedar el resultado la porra absolutamente todo quiero que lo digáis en los comentarios que para eso están que escribir en los comentarios es gratis igual que son gratis los likes a día de hoy así que hay que aprovechar la oferta y también son gratis la suscripción que hay mucha gente que te cobra así que hay que aprovechar todo lo gratis señores y señores nos vemos en un próximo vídeo y recordad nada será como ustedes esperan y a la Madrid a la Madrid y a la Madrid